Hola gente bella, en este vídeo quiero daros matices importantes sobre cronos y sobre sanar el niño o la niña anterior. El caso es que últimos meses, digamos, he estado viendo que hay personas que pueden hacer cronos en seguida, digamos, saltando el paso de sanar el niño o la niña anterior. Ahora os explico más detalles para que entendáis a qué se debe esto, que unos pueden hacer cronos, en cronos ahora os explico qué programas, de hecho, quedaros conmigo hasta el final, porque podéis ver cómo es la compensatórica y qué programas mamá y papá pueden pasarnos y cómo podemos quitarlo, digamos, de qué manera. Y vais a entender porque os voy a dar ejemplos después de los cronos que he hecho yo con ya bastantes personas. El caso es que sanar el niño o la niña anterior, ¿cuándo es recomendable? Cuando hay un reproche, unos enfados, un, digamos, no perdón, no perdón interior, porque demente podemos perdonar a nuestros papás, ¿a que sí? Y de hecho, más años dicen, no, no, yo ya he perdonado, no es verdad. Empiezan a salir muchas cosas, mucha, yo llamo porquería porque, bueno, pues cuando somos niños, lo tapamos, lo guardamos, lo prensamos, no recordamos. Pero cuando empezamos a sanar a este niño o niña anterior, empiezan a salir cosas que uno, me acuerdo uno de los chicos me puso, dice, me salieron cosas que ni me acordaba. Fijaros, estaba sanando el tema de papá y mamá y le salieron cosas que ni se acordaba. Entonces, para estas personas que saben y sienten que hay un cierto, digamos, unos ciertos reproches, algo que recibieron mucho daño de papá y mamá, os hace falta sanar el niño anterior. Es el curso. Y ya después, y únicamente después, os van los cronos. Porque he visto haciendo cronos con unas personas que están en primer nacimiento. Es decir, y tiene ya muchos años, de hecho, algunas personas ya tenía 40 plus. Quiere decir que ya están llegando al cuarto nacimiento y todavía están atascados en el primero. Pero entendemos que cronos no es una carta astral. No lo es. Es, sí que se hace a base de la fecha de nacimiento, pero ahí se trata de programas que pasa a nuestro inconsciente papá y mamá y cómo sacarlo. Ahora os cuento sobre programas para que veáis cómo afecta a la persona. Y entender que si ya llegamos a un punto y cuando se abren los cronos y yo digo, tú haces esto, el primer nacimiento es mamá, es sanar el tema con mamá. Y la persona me dice, no hago nada de eso, ni de eso, ni de eso, ni de nada. Quiere decir que está en primer nacimiento y ya teniendo 40 plus, 40 muchos años, se da cuenta que hace falta en los pasos sanar primero la niña, el niño anterior y luego cronos. Mirad, uno de los programas que he visto hace poco, estaba haciendo cronos con un hombre, con un chico, y el chico me sigue ya hace dos años y es joven y me alegro que me sigan chicos tan jóvenes y que están conscientes que hay que cambiar algo en su vida. El programa que pasó papá a este hombre, fijaros, el no te manifiestes, mejor que te desaparezcas directamente, así tus padres serán más felices. Fijaros, papá le puso esto al nivel inconsciente. ¿Cómo es la vida de este chico? Sale, no sale de su cuarto prácticamente, está en cuatro paredes, la vida es más virtual que otra cosa, lo cual el alma pide experiencias, el alma pide vivir, pero bajo viviendo, bajo programa del que le pasó el padre, el niño está en cuatro paredes porque está viviendo bajo este programa. Entonces, bueno, el niño, yo llamo el niño porque claro, tiene una edad, es joven, es como podía ser mi hijo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen Cronos? Cronos dice, este es el programa que te pasó papá y ahora mira a ver cómo es la compensatórica, todo lo contrario. Sal, empieza a manifestarte, hazte un blog, hazte un canal de YouTube, escribe en Instagram, manifiéstate que el mundo que te conozca, que tú conoces a ti mismo, sal de estas cuatro paredes, todo lo contrario. Entonces, de esta forma, ya conscientemente, el hombre ya empieza a avanzar en su vida. Es uno de los programas que le pasó el padre. La madre, sin embargo, pasó un programa que va junto con lo de papá, mejor que no hubiese nacido. Fijaros, tenía un programa así, ¿cómo es la vida de una persona? Mejor que no hubiese nacido. Pues hay que empezar a vivir, hay que salir a superficie compensatoria que pone para sacar recursos, para poder, digamos, quitar este programa de su madre. Hay que salir a donde hay conciertos, donde hay incluso manifestaciones. Vale, cualquier sitio donde tú te das señales de vida. Vives, gritas, vas a los conciertos o estadios de fútbol o donde sea, donde puedes manifestarte. Digamos, cuando te anulan y dicen, mejor no hubiese nacido, aquí es todo lo contrario. ¿Entendéis esto? Esto es la compensatórica, pero cada persona tiene su compensatórica. Yo os digo, una de las bases, hay muchas. Es decir, Cronos ofrece varias cosas, bastantes cosas. Y de ahí yo ya he visto unas cuantas y entonces he visto y saco la esencia. Digo, mira, no te vuelves loco porque Cronos da muchas opciones. Vamos a sacar lo que más puedes realizar, más puedes hacer y ahí empiezas a hacer en tu vida. Pero este hombre es joven y entonces está, es joven quiere decir que ni siquiera llega a 30 años. O sea, tiene una edad muy jovencito y está, digamos, para entrar bien ya en el segundo, el tercer nacimiento. Primero es a sanar la mamá, pero ya tenemos ahí prenatal. También tengo vídeo de Cronos. Mirad ahí, doy detalles. Y sí, ¿por qué los padres nos pasan eso? No porque son malas personas, es porque están llenos de programas. A ellos le pasaron sus padres y así va. Estamos ahí todo el rato llevando a este, estamos en bucle. Entonces, tenemos la oportunidad de sanar este bucle porque no lo necesitamos y empezamos a salir, digamos, a empezar a vivir. Y aquellos que toca tener hijos ya están liberados de muchos programas que le pasaron los padres. Muchas ocasiones los hijos, más bien casi en todas ocasiones, están arrastrando programas de su padre, incluso viendo que papá y mamá no tenían razón simplemente por el hecho. Estamos hablando al nivel inconsciente, ¿vale? Por el hecho de que quiero a mi mamá y las enfermedades también van por ahí. O quiero a mi papá. Fijaros, yo tenía una consulta con un hombre que tenía mucho acné y me dijo yo, mi padre también tenía mucho acné que era joven, cuando era joven. Pero mucho es, la palabra es como lo siguiente, demasiado, que no podía ni salir a la calle. Fijaros, esto puede ser genética, por supuesto, pero también al que yo quiero a mi papá y a ver si me acepta, me quiere un poquito, voy a repetir el patrón y así soy más cercano hacia él. Son trajines, llamaremos así, de nuestro inconsciente, subconsciente, de aquel pozo negro que os hablo tanto. Entonces, vamos a ver, vamos a estructurar este vídeo. Quiero que entendáis, hay personas que pueden empezar a hacer cronos, porque dicen yo con papá y mamá tampoco estoy tan mal y haciendo compensatórica yo sano mi vida y empiezo ya, digamos, otra historia de mi vida, digamos, escribir otro guión de mi vida. Y hay personas que tienen que sentarse y decir, a ver, yo tengo muchos rencores y no perdono y vuelvo mentalmente en este instante, vuelvo a recordar como mamá y papá me trataron así, vuelvo a recordar mis hermanos, mis hermanas, mis parejas, etc. Porque todo esto que está en nuestro inconsciente y muy, muy prensado, cosas estas, que si con mamá no hemos solucionado, todo proyectamos hacia afuera, hacia las parejas también, sin que papá no hemos sanado, proyectamos también al nivel de socializarse, de ser sociables, de realizarnos en esta vida. Esto es papá. O sea, papá y mamá figuras súper importantes, pero hasta que haya reproches, hasta que haya enfadas, hasta que haya dolor, en un cierto modo, ahí atascado, prensado, cronos ayudarán después. Entonces, hacer el curso quiere decir, yo me comprometo a, conmigo mismo, a hacer el curso. ¿Por qué? Porque yo pongo, en curso pongo pieza por pieza cómo se sana, cómo se saca todos estos bloqueos. Pero el 50% es mi trabajo, otros 50% es de la persona que se compromete. Es decir, a mí vender por vender es una cosa como, yo vendo y tú lo tienes ahí en baúl de los recuerdos. No. De hecho, he tenido una consulta personal con un hombre y dije, cuando estés listo, porque cronos digo, a ti no te vale ahora, te hace falta sanar aquello. Cuando estés listo, tú lo compras. Pero comprometete contigo, no conmigo, contigo. Que sí, que lo voy a hacer porque me hace falta y no pienso vivir en este estado, porque si va mucha energía ahí donde no está solucionado, donde no está resuelto, donde no está perdonado, donde no está hablado, no está expresado. Entonces, le va bien, por supuesto, en caso que se hace el curso. Para aquellos que no estáis para el curso o no tenéis mucho ahí cosas prensadas y queréis cronos, pues todo está en mi consulta personal o en página web. Digamos, todo está ahí. O adquirís consulta personal con poner cronos suficiente, hace falta vuestro lugar de vencimiento, hora y pues eso, la fecha es muy importante. O es una consulta personal para que yo vea en cómo estáis. Os hace falta curso, os hace falta cronos o podemos hacer unos preliminares antes de cronos y ya ir hacia cronos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay unos ciertos ejercicios que podéis hacerlo ya sin hacer el curso. Por ejemplo, escribir en papel es como dieta de perdón, pero más o menos así. En papel se escribe todo lo que sentís así a vuestros padres. Si no es muy agudo, por ejemplo, así a vuestros hermanos. Porque todo en esta vida tenemos porque no hemos merecido. No lo vamos a engañarnos, ¿vale? Y no hace falta decir, oye, yo por qué no sé qué, porque no te lo merecías otra cosa. Lo siento, funcionamos así. Entonces, en esta vida hemos venido a hacer mejor versión de nosotros y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, bien, en papel se saca todo, se trabaja. Luego, a través del cuerpo también se trabaja. La práctica de sacar ira y rabia, que cuesta 13 euros, está en el curso de encuentro contigo mismo, está la práctica, que son 13 euros. Sacar ira y rabia. Meditación dinámica de oso también, sacando también nos ayuda a desbloquear el cuerpo. Y luego, cronos. Y cronos, compensatórica, nos ayuda a sacar potencial, a quitar el programa. Y ahí así funciona, ¿vale? Y está todo, repito, está en mi página web. Lo único que tenéis que hacer es sentaros y decir, ¿qué es lo que quiero? Quiero seguir arrastrando esos patrones que llevo ahora. O quiero sanar y voy a hacer y me comprometo. Si tenéis dudas, pues hacer consulta personal conmigo y lo veremos a ver que, o sea, yo no soy una terapeuta, ojo. Yo no soy una terapeuta, eso es como nos sentamos y la persona me empieza a contar, pues, que si mis padres y esto y lo otro. Empieza ahí, digamos, a descargar estas cosas. O mis hermanos, o mi pareja, o mis hijos se portan así. No. Yo no, eso es al otro psicólogo, etc. No. Yo escucho, yo hago unas preguntas, de ahí saco y veo las conclusiones y doy soluciones. Yo no soy una terapeuta de escucha. No, yo eso de que, vale, cuéntame, pero de ahí una persona se libera, pero no hay soluciones. Y decir, vuelve a las mismas y vuelve a tener los mismos patrones y vuelve a acumular otra vez lo mismo. Yo no. Yo por encima hago preguntas, lo estoy viendo cómo está el perfil de la persona y digo, soluciones, esto, 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 te va a ir bien. Porque todo lo que estáis así, plan, voy a expresar, voy a soltar, voy a contar, esto podéis hacer el papel y quemar, incluso mejor aún, porque papel aguanta todo. Podéis insultar, podéis expresaros hasta el máximo, está permitido. Y esto funciona. Fijaros, si funciona, de 10 días funciona. Quiere decir, si tenéis muchas cosas acumuladas, poner en papel, quemar papel o romper en pedazos, pero esto os proporciono en otros vídeos también y lo sabéis perfectamente. Entonces, poner en práctica y yo ya os trato de otra forma. Yo os proporciono soluciones, ¿vale? Ante bella, eso es todo y nos vemos pronto. ¡Adiós!